Saludos aquí Wilmer Torres, Coach Wilmer. Este video simplemente para dejarles saber que en esta página va a haber varios videos debajo de este. Vayan a la barra que está a mano, a su mano derecha, para que baje poco a poco en la página. Vea todos los videos que están en esta página. Tenemos videos de cómo conectar el sistema, o sea, cómo configurar el sistema. Tenemos la estrategia de trabajo o el plan de trabajo. Y tenemos mucha información en esta página que le va a beneficiar en su negocio. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Wilmer Torres, Coach Wilmer. Que tenga buen día.